Con la venia. De nuevo, muy buenas tardes a todos, a sus señorías, a todas sus señorías. Y continúo con mi intervención anterior, aunque voy a retomar brevemente, ya que tengo 30 minutos, le voy a dedicar por lo menos 25. La verdad es que se ha esforzado usted, señor Pujante, se ha esforzado usted, lo he visto incluso alterado. Y eso quiere decir que yo he tenido una muy buena intervención. La verdad es que yo he quedado muy satisfecho, he quedado muy satisfecho. Y además tengo usted en cuenta una cosa, que yo soy muy crítico y que además vendría el lunes o mañana a hablar del aeropuerto y de lo que usted quisiera. La verdad es que me encanta venir aquí y yo creo que aquí es donde hay que venir. Pero bueno, no confunda usted, usted se enfada y si yo hubiera comenzado sin dar datos, porque los informes suyos son poco documentados, son muy políticos, con mucha crítica, pero poco constructivos. Si yo vengo aquí sin datos económicos, me dicen ustedes que cómo explico yo, justifico lo que estamos ejecutando y lo que hemos ejecutado. Pero si traigo datos económicos y hago una intervención de 45 minutos, muy rápida, y luego la desbrozo, la perfilo, la amplío y la explico más relajadamente, tampoco le gusta a usted. Pero claro, cuando tengo intervenciones un poco más cortas, me dice usted el consejero, esta vez… Pues mire usted, ya se lo ha dicho más de una vez, casi todos mis informes tienen la misma extensión en la primera sesión, que son de 60 a 66 folios. El segundo no está compuesto, porque yo lo improviso en el acto. Pero ¿cómo no voy a dar datos? Si la reconstrucción… Usted dice trabajo, 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 pero si no hay recursos, y yo digo que los recursos pertenecen a la acción y al campo económico, y los recursos son escasos. Si usted me dice que el presupuesto… Pero todo el presupuesto de la comunidad lo aplicamos a Lorca, no tenemos que ponderar. Claro que tenemos que hacerlo así, pero no me pide usted que yo diga lo que no debo decir. Pero bueno, que creo que usted se lo ha tomado muy en serio, que le ha gustado mi intervención y que usted se ha esforzado. La verdad que lo hace bien y se esfuerza bastante, pero hay que dar datos y yo tengo que dar datos. Y si solo utilizara recursos políticos no estaría en el plano que debo estar, porque hoy yo estoy actuando como consejero del Gobierno regional, que está aplicando una acción conjunta del Gobierno regional, que implica a la Administración estatal y que implica también a la Administración municipal. Empezando por el diputado del Partido Socialista, que ya no está en la cámara, pero bueno, que se lo contarán sus compañeros. Bueno, pues en realidad no ha dicho nada. Lo mismo que ha dicho esta mañana. Se han sido cuatro puntadas. Ha pasado, sin pena ni gloria, por una intervención en la que realmente me ha explicado las dificultades de tramitación. Bueno, hasta se refiere en la segunda intervención que no era el bar al que iba este señor a tomar café, que era su bar, pero eso no lo ha dicho. Dice que puso la dirección del bar, pero no me ha dicho que era propietario. Bueno, si eso es la verdad, que no tiene ninguna importancia. Si lo hemos toreado así, desde el punto de vista administrativo, lo siento y me voy a ocupar. Se lo digo a él y se lo digo a usted. Pero es que, además, me ha dado cuatro expedientes. Los voy a comprobar. Los va a comprobar la Dirección General inmediatamente, y les voy a dar cuenta. Pero, bueno, no me digan ustedes que si hay 16.000 expedientes que tramitan 74 millones, de los que se han pagado 54, y estamos al 98,8, algo se habrá hecho bien. Habrá fallos. Hay muchos fallos. En la Administración hay muchos fallos. Tenemos que perfeccionar la Administración, y en eso estamos. Tenemos que ser más claros y más transparentes. Pero, bueno, que todo el trabajo de la comisión se circunscriba a esos fallos, yo la verdad que no lo entiendo, porque eso no es perrecido. Y ya solo decirle al señor Soler que la comisión mixta ha autorizado, porque se ha limitado a dos temas, los 9,3 millones de euros de ayuda al alquiler, pero que, bueno, dice que tiene una documentación que le envía al consejero. ¿De qué fecha? Yo tengo actualizados los datos a fecha 31 de agosto. Se han tramitado 7,5 millones de euros, habiéndose pagado, al 31 de agosto, 7,1 millón. Del importe pendiente a tramitar 1,8, unos 431 euros no se podrán abonar, porque los beneficiarios han justificado menor cuantía de la concedida por la comisión. Estas son las normas legales, yo no me las invento. Otros 353 están pendientes de reintegro y de subsanación de documentación, o no se ha justificado todo el periodo de alquiler. Y, por último, algo más de un millón de euros corresponden a expedientes en los que se ha tramitado el pago total de las justificaciones presentadas, pero los beneficiarios no han presentado recibo. ¿Y yo qué hago en estos casos? ¿Yo qué hago en estos casos? Es el procedimiento administrativo el que marca las reglas. Yo le digo, mire, trabajo, trabajo, trabajo y recursos, está claro. Pero ¿usted se cree que a mí no me preocupa esa gente, esas 4.000 personas que todavía no tienen casa, o esas 13 familias que viven en las casas metálicas? A mí claro que me preocupa y me voy a interesar por ellas. Pero no solo usted, porque es de Izquierda Unida los Verdes. Eso le interesa al Partido Socialista y también le interesa al Grupo Popular, porque la solidaridad, la igualdad y la libertad no es patrimonio de un partido de izquierda, es patrimonio de los demócratas. Y nosotros somos demócratas. Y a mí esas personas me interesan mucho. Mire, cuando desalojamos a los últimos residentes en el campamento de la Torrecilla, yo me preocupé de los realojos hasta donde pude, como consejero de Seguridad Ciudadana, pero lo coordiné con el consejero del Ramos. Y cuando a mí me llegan algunas noticias o quejas respecto de ayudas que podemos prestar desde el punto de vista del Gobierno, aunque no sea competente, le digo a usted que hago las gestiones correspondientes con el Gobierno regional para atender a esas personas desvalidas y desprotegidas. Porque no son patrimonio de Izquierda Unida ni de usted, sino de todos los demócratas, y nosotros somos demócratas. Y en esta bancada se sienta mucha gente que lucha por las personas más desfavorecidas. Y en el ayuntamiento muchísimas más y las dentro de los días. Yo no vivo en Lorca y no visito Lorca. Estoy constantemente pendiente de Lorca, pero lo siento como usted. Y mientras que quede un lorquino fuera de su casa, yo le digo a usted que yo estaré preocupado. Ahora, no seamos demagogos. Todas las personas que no han podido recuperar su vivienda tenían viviendas. Hay que ser un poco serios en otras cuestiones. ¿Lo estábamos permitiendo antes del terremoto y ahora, porque ha habido un terremoto, no lo permitimos y se lo achacamos al Gobierno del Partido Popular? Venga, hombre, por Dios. ¿Cuántas injusticias se estaban cometiendo en el campo de Lorca? ¿Y cuántas personas visité yo, totalmente desprotegidas y de pálidas, que estaban viviendo en marraneras, como decimos en Lorca, y que se fueron a los campamentos? Por eso hicimos residentes censados, no censados, que pernoctaban, no pernoctaban en los campamentos. Pero, hombre, hay que ser serios. Hay que ser serios y, bueno, no es oro todo lo que reluce. Hay que ser serios. Ahora, que erradiquemos la pobreza, la miseria y que impulsemos la igualdad, la libertad, el trabajo y el derecho a la vivienda, claro que sí, hombre, claro que sí. Son derechos constitucionales y yo soy el primero que me apunto a todo eso. Y no es patrimonio mío, sino suyo y del Partido Socialista. Y, además, nosotros lo compartimos con mucho gusto como demócrata. Me quedan 21 minutos que le voy a dedicar a usted porque había intervenido, bueno, con relación a algunos temas de los que usted me había preguntado. Y, mire, como soy muy cauto, con independencia de que el equipo me ha acompañado y ha tomado nota de todo lo que ustedes han dicho. Incluso han preparado unas fichas que yo no necesitaba, por cierto. ¿Por qué? Porque me llevé la documentación en agosto, en agosto. Toda la documentación de todas las consejerías y yo ya me la había estudiado. Y, además, le digo una cosa. He leído el primer discurso, pero casi me lo sé de memoria. Una facultad que adorna mi personalidad, pero que, indudablemente, me puede facilitar muchas respuestas a algunas cuestiones que usted me pregunta. Pero, antes de entrar, voy a decir, ¿la gallardía? ¿Tengo usted la gallardía de venir para la respuesta? Venga usted, venga. ¿Qué tontería está diciendo usted? De gallardía. Mire, hay unas normas, que son las normas de protocolo de buen funcionamiento de las directrices respecto de las cuestiones previas que se plantean ante la Unión Europea, que dicen que esos procedimientos son reservados y secretos. Le dije a usted… Y si yo tuviera la certeza de que ustedes vienen a mi despacho y yo les doy la documentación, se la llevan y no lo utilizan a efectos políticos y guardan reserva, se la entregaría. Pero es que no me fío. Y, por eso, yo no les entrego la documentación de la cuestión previa que he planteado ante la Unión Europea. Pero, mire, inmediatamente que resuelva Bruselas, usted tendrá el dossier, el Partido Socialista tendrá el dossier y se lo he comunicado por escrito. Gallardía vendría mañana, se lo explicaría a usted perfectamente, como lo he explicado en la comisión, porque he defendido yo el tema y me lo sé muy bien. Pero, antes me estudié una tesis sobre ayudas de Estado, que eso es lo que nos ha determinado, a pesar de que estamos teniendo muchísimas dificultades, que nos vienen de todos lados. Y yo espero sacar esto para que el aeropuerto no le cueste un céntimo a la sociedad murciana. Así que no me hable usted de Gallardía, no me hable usted de que yo no cumplo con la legalidad parlamentaria, porque si hay alguien que se cree eso de la legalidad –que me la tengo que creer por mi procedencia–, pero si hay alguien que se cree la legalidad parlamentaria y alguien que le tiene muchísimo respeto a todas las personas que se sientan aquí, soy yo. Porque, además, yo me siento uno de ustedes, porque yo he estado hasta hace muy poco sentado donde está usted, en uno de estos escaños, y me creo eso de la soberanía popular. Mire usted, yo no le he entregado la documentación y le he dicho por qué no, y usted quedaba tan contento. Pero ahora viene aquí y le dice, no, no, es que no me la da, infligen la legalidad. Pero ¿cómo voy a infligir la legalidad? Es que no se la puedo dar. Bastantes dificultades tengo ya con lo que publican distintos medios de comunicación respecto a cuestiones que no son ayudas que interfieren luego en Bruselas. No vayamos a politizar este tema más, que el aeropuerto es un tema de todos, de todos los murcianos y que va a proyectar la economía y el turismo de Murcia fuera de nuestra región. A continuación, le explico algunas cuestiones que usted me hizo. Con relación al SEPE, me decía usted qué piensa hacer. Pues, con independencia de lo que hizo el anterior consejero, de lo que ha hecho el alcalde de Murcia y lo que ha hecho la dirección general, que también se ha reunido con ellos, en breve me voy a reunir con la directora del SEPE. También me pregunta usted por las casas del conjunto histórico de Lorca. Pues, a este respecto, me dice si hay un plan de viabilidad o de recuperación y de qué plan tiene el consejero. Pues, seguir trabajando en el plan director, que está coordinado con el nuevo plan de vivienda, que posiblemente se firme el viernes por la ministra y el presidente de la comunidad autónoma, y que va a determinar que activemos un total de más de 41,6 millones de euros de ayudas. Me dice usted, como pregunta cuarta, que están fuera de su domicilio 400 personas y 13 familias en casas metálicas. Ya le he contestado antes. ¿Usted cree que a mí eso no me preocupa? Me voy a interesar por esas personas y voy a ver lo que podemos hacer. Querida diputada, que sé que voy a tener tu apoyo. Queridos diputados, vamos a ver lo que podemos hacer entre todos. Vamos a ver lo que puede hacer yo en Lorca. Aquí tenemos al concejal responsable de las actuaciones en materia del terremoto. Voy a hablar con ella y vamos a ver cómo podemos ayudar si no hemos estado a la altura de las circunstancias. Vamos a verlo. No rehuyo tampoco ninguna crítica ni ninguna actuación, pero siempre que sean mesuradas y ponderadas. No me diga usted, trabajo pero sin recursos. Claro, pero los recursos son escasos. Y si los recursos son escasos, pues yo tengo que ponderar la aplicación. Estamos consiguiendo mucho para Lorca. Se ha conseguido mucho y se va a seguir consiguiendo. Pero no pide usted que se excepcione la estabilidad presupuestaria que España, cuando se produjo el terremoto y un año después estuvo a punto de ser intervenida. Y mire usted lo que se ha hecho en Lorca y mire usted cómo estamos y la cuantificación. Y me dice usted lo del consorcio, esto al hilo de las preguntas. Bueno, sí, por el contrato de seguro la aseguradora se utiliza, mediante el pago de una prima, se paga el importe de la prima en función del riesgo objeto de cobertura, y luego una pequeña cuantificación respecto de fondos que se aportan al consorcio de compensación de seguros. ¿Usted cree que, sumando todos los seguros de Lorca, sumarían las primas con cargo a la aportación al consorcio del importe de millones que se ha aportado por parte del consorcio de compensación de seguros? Ahí hay una aportación. Sí, es un fondo de solidaridad, un fondo de contingencia, un fondo de previsión para los supuestos de casos fortuitos, fuerza mayor, calamidad o desgracia, o en los casos de utilización de vehículos a motor, en los supuestos de robo, etcétera, etcétera. Lo conozco perfectamente, conozco la legislación de contratos de seguros, pero no restemos mérito a la aportación de 466 millones de euros del consorcio de compensación de seguros que gestiona el Estado. En cuanto a esas ayudas del consorcio, se han pagado al 99 %. Y me dice usted que las ayudas oficiales tienen un retraso. Bueno, hace falta la conclusión de la ejecución de la obra, la justificación para el pago y agotar esos trámites, una vez que concluye el expediente, se remite Hacienda, se procesa y se ordena el pago, que podría ser mucho más puntual. Si esto hubiera ocurrido hace diez años, a lo mejor sí. Estamos en una situación difícil, pero, como vamos, yo creo que no podemos quejarnos. Hay otras ciudades, alguna de Italia, que sufrieron efectos devastadores de terremotos y no sé cómo están en otros países. Yo no quiero decir que seamos los mejores del mundo mundial, pero, bueno, algo se está haciendo y algo se está haciendo bien. Y vuelvo a decir lo siguiente. Me preocupa esa gente débil, esa gente perjudicada. Eso me preocupa a mí, como usted. Pero ¿y qué me dice de las encuestas de las que yo le he hablado antes? ¿Por qué están valorando bien la actuación del alcalde, de la corporación municipal y del Gobierno regional? O excluyo al Gobierno regional, del municipio, del alcalde y de su equipo. Algo se estará haciendo bien. Luego, como pregunta 6, me dice usted, bueno, el cuartel de la Guardia Civil y las iglesias. Pero, bueno, la Guardia Civil defiende la libertad, la seguridad. Sin libertad no hay seguridad. Sin seguridad no hay libertad ni justicia. Entonces, no queremos que arregle el Gobierno, el cuartel de la Guardia Civil, casi 30 millones. O las Clarisas. Luego nos ponemos la medalla. Las Clarisas están en Lorca toda la vida y vamos a ir al convento y tal. Y luego aquí decimos que, bueno, ¿cómo se olvida la educación? ¿Cómo se olvida la educación? Pero, ¿quién te ha dicho que se ha olvidado? Un instituto que nos ha fallado y unas instalaciones deportivas. Pues, se resolvió el contrato. ¿Y yo qué culpa tengo que se resolviera el contrato? Si es que los contratos se resuelven por incumplimiento y por algunas otras cuestiones del artículo 1.124 de la Guardia Civil. Pero, bueno, no voy a entrar en ese tema. El año que viene estará abierto. Y, si está abierto… Bueno, yo pregunto, ¿esos chicos están yendo al instituto o no? Pues están en la calle o no hacen deporte. ¿Pudieron ir el curso que se abrió ese año? Bueno, pues entonces no vamos a echarle la culpa a nadie. Vamos a decir que, bueno, que todas las cosas no se pueden conseguir en unidad de acto y de tiempo y que nosotros no tenemos una varita mágica. A mí me gustaría ser Superman como usted y entre los dos arreglaríamos Murcia entera o Lorca entera. Pero es que ni usted ni yo somos Superman y tenemos varita mágica. Y, además, hacen falta recursos que hay que compartir, que hay que distribuir. Y son muchos los ciudadanos de la región de Murcia que necesitan nuestra atención. Por tanto, no seamos demagogos y seamos un poco más objetivos en algunas cuestiones que yo creo que usted debe de coincidir conmigo, porque, quizás, si no utilizáramos esta escena política, llegaríamos a muchísimos más acuerdos. Si tiene usted algo que aportar o decirnos cómo lo tenemos que hacer, díganoslo. En las resoluciones, sí, ya lo sé. Plan Lorca trabajo. Usted, plan Lorca menos. Yo digo plan Lorca trabajo. Hay muchos recursos y se están distribuyendo bien. No son los suficientes. Yo pondría más, pero pongo los que tengo que poner o con los que el presupuesto de la comunidad autónoma pueda atender las necesidades de fomento. Mire, fomento actualmente tiene 116 millones, de los cuales 54 millones van a carretera y 32 están en Lorca. Y necesidades en materia de seguridad vial tenemos muchísimas en toda la región. Y me mezcla el tema de la pregunta de los retrasos con la desaladora y el aeropuerto. Y luego habla de la Guardia Civil, de las clericias, de las iglesias, de las iglesias. Pero, mire usted, es que en una sociedad aconfesional hay mucha gente que tiene mucho interés por sus iglesias. La gente quería casarse en sus iglesias y quería que los niños hicieran la comunión en las iglesias, porque todavía no hay comunión civil. Entonces, es que eso también le interesa mucho a la sociedad de Lorca. Eso le interesa mucho a la sociedad de Lorca. Pero eso no determinó que no se actuara en el Róginet ni en Ramón Meca. Pero, bueno. En cuanto al conservatorio, ya está abierto, pero me lo cita usted. Pues, si está abierto, ya no me critique usted. Está abierto. Bueno, gracias a Dios que está abierto. ¿Lorca centro? Pues, bueno. ¿Se están atendiendo a los usuarios? Sí, no se ha hecho. Cuatro millones y medio. Pero, bueno, si es que estamos hablando de cuatro millones, ¿cómo se llaman cuatro millones de pesetas? Cuatro millones. Son muchas pesetas y han sido muchas las necesidades. Si tenemos atendidos a los pacientes a través de Santa Rosa de Lima y Sutuyena, vamos a aprovechar bien los recursos. Hay veces que queremos concentrar y hay veces que queremos desconcentrar. De Sutuyena a Santa Rosa de Lima y Lorca centro, ¿cuánto tienen que andar los pacientes? En Lorca. Yo soy de Lorca. Vamos, pues, por Dios, que esto es la catombe del Gobierno regional. Es que no lo entiendo ni lo puedo entender desde un punto de vista. Lo de los bomberos. Usted se suma al sector de comisiones, que no querían, nunca querían que rehabilitáramos ese parque bombero, ni con los 700 o esos 60.000 del consorcio. Ellos querían un nuevo parque bombero. Hicimos gestiones con el ayuntamiento. Por cuestiones técnicas no pudo ser en el centro de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Trabajar con el BEI. El BEI ya lo ha autorizado, vamos a trabajar. Va a tener tres plantas, va a tener su torre, va a tener su aparcamiento y una zona de práctica. ¿No están contentos los bomberos? Yo creo que sí están contentos los bomberos. Eso es lo que querían. Y le digo una cosa, que pusimos en orden el consorcio con una deuda que había muy importante y quedó muy ajustada. Y algo debe ir bien cuando, de momento, no los escuchamos. De momento, no los escuchamos. En cuanto al plan Lorca, en cuanto al plan Lorca de los 1.650, bueno, si ahora se me reconoce a mí por la oposición que se han invertido más de 1.000 millones, si hablábamos de 1.600, estamos en 2014, nos queda 2015, 2016, algo se hará. Me habla también del plan de empleo, pero si es que hay ahora un plan de empleo que engloba las previsiones del plan Lorca y hay una política de empleo del nuevo Gobierno que está dando sus frutos con unas inversiones importantísimas. Pero, bueno, es una política conjunta. Los objetivos van cambiando en función de las necesidades de cada momento. Se está haciendo mucho y se está bien, y el paro está descendiendo en la región. Estamos despegando económicamente. Bueno, que esto no viene bien políticamente, que tenemos que cambiar la política y tenemos que escuchar para ganar las elecciones. Bueno, pues fíjese, nos está dando un consejo para que ganemos otra vez las elecciones. A lo mejor la cosa no va tan mal como usted, presidente, pero en definitiva eso, quienes lo tendrán que decir son los ciudadanos. Mire, también me pregunta por la tramitación. El ICO tenía 110 millones, se han tramitado 74 millones, se han pagado 54, del BEI 185. En el año 2014 se van a ejecutar 59,2. En el año 2015, 76,4. Y en el año 2016, 34,8 millones de euros. Esta era la pregunta número diez. La once. Obras de regeneración urbana de Lorca muy avanzadas, ya le he dicho, el importe de la obra, la fecha de inicio, la fecha de terminación y el importe total de la obra en los barrios. En los barrios altos tenemos un convenio de diez millones con el ayuntamiento de Lorca. Pero es que vamos a hacer nuevos convenios para la rehabilitación de los caminos rurales también, que no son competencias de la comunidad autónoma, pero también vamos a atender las peticiones de los lorquinos y la insistencia del equipo de gobierno del alcalde y de su concejal que está aquí. Me dice usted que quiere la liquidación exacta de las inversiones en Lorca. Eso me lo dice usted también en una pregunta, en la once también. Pero bueno, entonces, me dice usted que hago una intervención económica de carácter contable y cuando le doy datos no los quiere usted escuchar y luego me piden los datos a fecha 24, hemos dado datos al día de hoy. Han sido más que reales esos datos. Mire, cerré una memoria en junio, otra en julio y otra en agosto, y ahora hemos cerrado otra en septiembre, casi a fecha de día de ayer. Bueno, yo creo que los datos son claros. Pero es que, además, hay que tener una cosa muy clara. Respecto a esta gestión de fondos públicos, nosotros damos… Las consejerías dan informe mensual a Hacienda, se procesa, se rellenan una ficha y se mandan al BEI para que tenga control de todos los gastos. Pero, mire, esto es que aquí no se puede engañar. No lo haríamos nunca, pero es que, aunque se quisiera, no se puede engañar. Estos son los datos de transparencia y de claridad y de responsabilidad y que pueden generar malversación de fondos públicos. Dice que hay fallos políticos y de planteamiento. Bueno, somos humanos, hay fallos políticos. Dígame usted los fallos políticos que tenemos, los fallos de comunicación y los fallos de planteamiento y, a lo mejor, intentos. En las resoluciones. Bueno, en las resoluciones no están esos fallos. Hay cosas que podemos hablar en los despachos y no hemos hablado. Y, como consejero de Justicia, de Presidencia y de Fomento, le he dicho que lo tiene usted abierto y usted lo sabe. Que no hablemos solo en la calle o cuando acabe yo la intervención. Que si quiere usted venir un día y decirme «aquí hay un fallo, aquí hay un fallo y aquí hay un fallo y esto se podría hacer así», a lo mejor podríamos llegar a más entendimiento del que siempre llegamos. Y esa oferta también la tiene mi querido paisano, como usted, del Grupo Socialista, al que yo veo en inauguraciones de carreteras y al que le he cedido la pala para que eche la tierra en el barrio San Fernando. Doy fe, claro que da fe, como que yo le cedí la pala cargada, que no creo que haya habido muchos consejeros que le hayan cedido la pala cuando le tocaba al consejero competente. Porque yo quería simbolizar que colaborábamos y que sumábamos todos, que es lo que yo quiero, si esa es la queja que yo tengo. En cuanto a la regeneración urbana, le decía que va muy avanzada. En cuanto a la liquidación, le he dicho la liquidación del BEI a fecha de hoy y todos los datos económicos eran a fecha de hoy. La verdad que les he exigido mucho al equipo de la consejería, yo quiero agradecer de modo especial a la consejería, a mi subdirector económico, a la directora de prensa y, en definitiva, a todos los funcionarios de la Dirección General y de la consejería ese trabajo ímprobo de esfuerzo, de tesón, de comunicación y, bueno, sobre todo, aportación de datos en memorias que eran muy voluminosas y que yo he tardado algún tiempo en resumirme. En cuanto a la transparencia, yo creo que aquí existe, pero si no está usted invitado a visitar cualquier departamento de mi consejería. Y ya le he dicho esta mañana que se dice por la Administración en encuestas que la consejería más transparente del Gobierno regional es la consejería que yo me honro en dirigir. Y a mí eso me encanta. La verdad que me encanta, está siendo muy transparente y va a seguir siendo muy, muy, pero que muy transparente. Se recibe a todo el mundo, se reciben todas las quejas y no se hace, por demora o por capricho, perder el tiempo a nadie en esos despachos. Habla usted de Alfonso Díez, de la carretera de Águida, de la inhibición del ayuntamiento. Pero bueno, me va a decir usted que el ayuntamiento se inhibe en Lorca, pero bueno, pero bueno. O sea, si el alcalde ha puesto en juego su propia vida y su salud con el trabajo y el empeño que desecha y que echa en su vida privada, restringiendo sus momentos de ocio en dedicación a los ciudadanos lorquinos, que se lo están sabiendo reconocer, que no hay transparencia en el ayuntamiento de Lorca, que ustedes tienen dificultad de comunicación con ellos. Pero yo creo que, si se sentaran en una mesa, lo conseguirían. Bueno, a mí me dan quejas, concejales de Izquierda Unida, en la inauguración de la carretera de la zarzadilla de Totán hace unos días, que no hay transparencia, que no se nos enseñan los proyectos. Pero bueno, pero digo, venida del despacho, lo vemos, llamamos a la directora, llamamos al ayuntamiento, vemos qué pasa. Han pasado más de un mes, porque fue el 31 de agosto y todavía nadie ha venido a decirme los problemas que se han planteado. Si se han planteado, vamos a resolverlos, si realmente existe. Vamos a ver si lleváis razón o no lleváis razón, o llevan razón los concejales o no llevan. Pero bueno, vamos a afrontar el tema con rigor y con seriedad. Me quedan dos minutos. Que no se consulta, múltiples reuniones, la directora va a múltiples reuniones, Satunina va a múltiples reuniones, el alcalde va a múltiples reuniones, el consejero anterior ha ido a múltiples reuniones. Yo he recibido a muchos vecinos de Lorca, muchos de ellos amigos que he conocido yo en mi infancia y amigos de mi familia. No se puede decir que no hay transparencia, que no hay comunicación y que no han existido múltiples reuniones. Que se ha omitido el trámite de audiencia. Si se hubiera omitido el trámite de audiencia cualquier procedimiento administrativo, bueno, veríamos a ver si no habría anulidad o revisión de oficio, porque la audiencia es sagrada en un procedimiento administrativo. Ya he explicado antes lo que era el procedimiento administrativo. En cuanto a la viña y los transformadores, que también me pregunta usted, la viña y los transformadores, en el momento en que me lo plantearon los vecinos y vinieron a verme, se resolvió, porque yo personalmente llamé al presidente de Hidroeléctrica y se firmó el convenio en mi despacho y no hubo ningún problema. Y le digo que por ese tema que usted plantea, que va a pasar gamonal y tal, yo no he recibido quejas, pero la comunicación, el deseo de recibir las quejas y de solucionar los problemas que se planteen, está aquí puesto encima de la mesa y nosotros estaremos atentos a todo lo que sea discrepancia de criterios de la ciudadanía, que en definitiva es a los que nosotros servimos cuando se trata de una obra pública. En cuanto a Alfonso X, que me lo critica usted también, yo estuve en la inauguración de la puesta de la primera piedra, conocí al equipo, conocí a los vecinos, estuve en su círculo de actividades, me tomé una Coca-Cola allí y, bueno, estamos contentos. Que me llevan a mí los vecinos como a Franco, para que aplaudan. Venga, hombre, por Dios. Que me llevan a mí los vecinos para que me aplaudan a mí, hombre, por Dios. Los vecinos de San Fernando son de los que le aplauden al consejero, ¿eh? Bueno, gente tan humilde. ¿Ustedes creen que los de San Fernando son el 90% del Partido Popular? Yo soy de Lorca, hombre, yo soy de Lorca. Pues me acogieron con un cariño especial. Me voy a dejar, voten a quien voten, los pelos en la gatera por ellos. Y además le digo que por el buen trabajo que está haciendo su presidente, le dirigí una carta a su majestad para que le mandara una carta dedicada que se la envió. Por el buen trabajo que está haciendo. Sean del partido que sean, me importa un pimiento. Estoy cumpliendo con mi trabajo, el grupo está trabajando, el ayuntamiento está haciendo las cosas bien y yo le reconozco ese trabajo. Bueno, también me plantea usted el tema de la rambla de las chatas y no quiero pasarme mucho tiempo. Bueno, la Confederación Hidrológica está en ese tema, el colector de agua sí que es nuestro y estamos trabajando en él. En cuanto a la consulta en el plan de movilidad vial, ¿usted cree que los técnicos de movilidad vial, cuando hacen un plan que ya tenemos ejecutado con actuaciones que valen 70.000 euros, lo pueden consultar? La seguridad vial no se puede consultar nada que con los técnicos. Hay que tener una serie en cuenta la planificación urbanística y contactos con el ayuntamiento, con policía y guardia civil, pero eso no se puede consultar la seguridad vial. La interrupción o la configuración de los aparcamientos cuando está la obra sí, pero, hombre, ¿alguna molestia habrá que soportar cuando estamos rehabilitando el barrio de San José? La calle Pérez Casa, hombre, algo se tendrá que molestar el vecino. Tampoco podemos ser tan egoístas de decir, bueno, paralizamos toda la obra porque tenemos que aparcar por la tarde al lado de la casa. Hombre, hombre, no sea usted… Me dice usted que rectifiquemos si queremos ganar y que hemos gestionado el préstamo BEI. Ya se lo he dicho, aunque me lo ha repetido usted. La intervención del Estado hace controles mensuales de los fondos BEI. En cuanto al proceso de dirección y contratación de obra, pues, mire usted, el que lo haga, el que ejecuta la obra, el proyecto, es mucho mejor que si lo hiciéramos nosotros, porque podría haber muchísimos desajustes y por eso hemos actuado en esa vía. ¿Y por qué no lo hace el ayuntamiento? El tema de los barrios altos lo va a asumir el ayuntamiento. Si hubiéramos cargado el ayuntamiento con todo, el ayuntamiento no podría tirar del carro, porque bastante tiene y los recursos son escasos y el personal mucho más limitado, porque en la consejería de fomento tenemos más de cuatrocientos funcionarios. En cuanto a que no oímos a la sociedad civil, vuelvo a reiterar, sí, propuestas, recinto de Líez, Ibañez Martín, Solares del Campus, barrios de Los Ángeles, se está ocupando el ayuntamiento y tengo en cuenta todas esas propuestas que las ha escuchado mi directora general, que las ha escuchado el ayuntamiento de Lorca, para trabajar con ella en la calle Juan González, Subduyena… Y ya, finalmente, solo me quedan tres puntos, señorías. El estado de revisión de la normativa antisísmica. También hemos trabajado en microzonificación. El plan Simimur tuvo este año una aportación de 60.000 euros y la normativa sísmica es una competencia del Estado, está totalmente actualizada y no se puede confundir la normativa sísmica con el código de edificabilidad, aunque, lógicamente, debe tener en cuenta algunos parámetros. Estamos trabajando en ello desde el punto de vista de la acción de la comunidad autónoma y el plan Simimur está totalmente revisado. En cuanto al concurso de ideas, se han hecho concursos de ideas, pero respecto a actuaciones en edificios de titularidad privada. En ese caso, bueno, pues los vecinos han tenido la opción de elegir su proyecto. En los públicos le hemos dado participación, pero se ha hecho en ese punto lo que se tenía que hacer. Y ya, por último, le diré que de los 21 millones del Fondo de Solidaridad se dividieron en tres partes, Estado, comunidad autónoma y municipio, y nosotros le hemos dedicado 8,5 millones a emergencia, sanidad y educación. Le digo lo siguiente y ya termino. Lorca es, ha sido y será una prioridad del Gobierno regional. Estamos trabajando mucho y lo estamos haciendo bien. Queremos que participen, queremos que sumen, queremos que no resten, queremos que trabajen con nosotros y, sobre todo, que nos ayuden a concluir una obra apasionante que es la restauración de Lorca. En esto tendrán la ayuda y el apoyo del Grupo Popular y del Gobierno que dirige el nuevo presidente Alberto Garre, en el que yo me honro en participar en un tema tan importante como es la rehabilitación de la ciudad en la que yo nací. Nada más y muchas gracias.